¡Suscríbete al canal! 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 Espérenme, yo también voy al taller. ¡Gecko! ¡Ya ahora regreso! ¡Los esperaré en la casa! ¡Gregorio! Mi coche necesita un cambio de ruedas ¡Claro que sí! ¡Adelante! Ahora mismo lo cambiaremos todo Lo primero que vamos a hacer es bajar el coche ¡Muchísimas gracias, grúa! Hicieron un gran trabajo ¡Gregorio, lo que pasó fue que Lunática puso púas en el camino y dañó mis preciosas ruedas! ¡Catboy, no te preocupes! Mira cuántos automáticos tenemos aquí Vamos a darle un buen uso Una, dos, tres y cuatro ¡Ay! Pero yo tengo unas ruedas pequeñas y estas están un poco grandes No te preocupes, Catboy Estas son unas super ruedas que se adaptarán a tu super coche Para eso vamos a necesitar un super taladro Esto es justo lo que necesitamos ¡Perfecto! Ya solo nos quedan dos ruedas más ¡Oh! Vamos a ayudarte Ahora sí está bien puesta Yo pienso que ya ha quedado perfecto Ahora sí, Catboy ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! 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 ¡Oh, el Catboy! Solo no lo hagas en mi taller mecánico Ven a otro lado a probarlo ¡Oh! Ahora puedo ir donde yo quiera ¡Muchas gracias, Gregorio! ¡Ve con mucho cuidado! Y con ustedes, chicos Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, adiós! Y yo todavía Tengo que seguir pintando En el coche pendiente ¡Nos vemos! Hola, hola ¿Cómo estás, Gecko? ¡Oh! Esto es de colección ¡Hola! ¡Catboy! Sí Hoy me van a traer Otros de colección Mira Están llegando Están llegando ¡Oh! Yo pedí Una especial Especial entrega Para mí Uno Dos Y tres ¡Wow! Tú tienes toda la colección Sí Sí Todos los coches Son especiales ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Gregorio! Todo está muy, pero muy bien ¡Wow! ¡Qué muchos coches de colección! Tenemos un carro de bombero O a una ambulancia Y otros para construcciones Pero yo recuerdo que a alguien le gusta mucho esta colección ¡Ah, es verdad! ¡Romeo! Y justamente hoy es su cumpleaños ¿Romeo? ¿Hoy es su cumpleaños? Podemos regalar estos coches de colección Solo tenemos un inconveniente ¿Cómo vamos a dárselo a la isla? Hmm Si él vive en la isla ¿Cómo se lo entregamos? ¡Ay, ya sé! Tengo una idea Vamos al garaje, chicos Ya estamos en nuestro garaje, chicos Hmm Para poder ir a la isla Necesitamos un gran avión Y justamente tenemos un aquí Yo creo que estos dos Pueden entrar en el avión Claro que sí, Gecko Y no solamente estos dos Sino todos Pero tenemos un inconveniente Hay que terminar De arrelar el avión Necesitamos poner las alas Y también la cola La cola ya está lista Ahora falta poner las alas A eso vamos, Gecko A eso vamos ¡Listo, chicos! ¡El avión ya está listo! ¡Guau! El avión es bien, bien grande Claro que es grande, chicos Además tiene una gran, pero gran entrada Para ocupar todo Y miren cuánto hay de espacio Y este es el lugar para el piloto ¡Muy bien, Gecko! ¡Muy bien, Gecko! Y también el copiloto Ahora sí, vamos a meter Nuestros coches de colección En dos, tres y cuatro ¡Muy bien, Gecko! ¡Todos juntos! ¡Yo voy a ser el piloto! ¡Ahora sí! ¡Todos a sus lugares! ¡Sí! Quizás hoy no vengan los invitados porque llevan una isla ¡Oh! ¿Qué es eso? Sí, parece que están llegando los invitados ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué gran avión! ¡Romeo! ¡Hemos llegado a tu isla para desearte feliz cumpleaños! ¡Chicos! ¡Muchas gracias! ¡No esperaba que alguien llegara mi cumpleaños! ¡Y eso no es todo! ¡Tenemos para ti una gran sorpresa! ¡Wow! ¡Esos son cuatro carros de colección! ¡Es increíble! ¡Y estos coches son para ti, Romeo! ¡Por tu cumpleaños! ¡El avión la pueden guardar en el gran garaje! ¡Y nosotros vamos a comer torta! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Muchas gracias, chicos! De nada, Romeo ¡A los amigos siempre hay que hacerle una gran sorpresa! ¡Oh! Y este postre está delicioso. Nos vemos en el siguiente video, chicos. ¡Adiós, adiós! ¡Eco! ¡Este es el último, la última carga de vegetales! ¡Lleva el carro! ¡Ya estoy encendiéndolo! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Este año hemos tenido muy buena cosecha! ¡Eso es! ¡Porque es un buen espantapájaro! ¡Y así tenemos mayor cosecha! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Asustados todos los pajarracos! ¡Oh! ¡Eco! ¿Qué pasa con el caballito? ¡Está como un poco enfermo! ¡Oh! ¡Necesitamos llevarlo con urgencia al veterinario! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero nuestro carro no es suficiente! ¡Ahora mismo llamaré a Gregorio! ¡Él seguro sabrá qué hacer! ¡Gregorio! ¡Nuestro caballo está muy enfermo! ¡Necesitamos tu ayuda urgente! ¡Catboy! 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 ¿Qué pasa? ¡Entiendo! ¡Entiendo! ¡Ahora mismo voy urgente! ¡No te preocupes! ¡Chicos! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasa? ¡Qué extraño! ¿Por qué no estará andando el coche? ¡Después lo vemos! ¡Ahora necesitamos salvar a nuestro caballo! ¿Pero qué le pasa al caballito, ah? ¡Él de verdad necesita ir al veterinario! ¡No se preocupen! ¡Ahora mismo voy a llamar a un carro especial! ¡Hola! ¡Sí! ¡Necesitamos un carro para trasladar a un caballo! ¡Gracias! ¡Mientras llegas el carro para trasladar al caballito! ¡Vamos a ver qué tiene su coche! ¡He traído las herramientas! ¡Catboy! ¿Puedes apartarte un poco? ¡Qué extraño que no arranque! ¡Habría que hacer un diagnóstico completo! ¡Oh! ¡El carro ha llegado! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Un poquito más atrás! ¡Un poquito más atrás! ¡Alto! 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 ¡Perfecto! ¡Estos chicos! ¡Es un coche especial para trasladar cualquier animal! ¡Tiene una super rampa para que suban directamente sin esfuerzo! ¡Guau! ¡Qué gran camión! ¡Y tiene una puerta para la comida también tiene! ¡Muy bien caballito! ¡Arriba! 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 Bueno, ahora el caballo va al veterinario y ustedes chicos, voy a enviar una grúa para arreglar su coche! ¡Espero que te recuperes pronto caballito! ¡Arriba! Los vegetales tendremos que llevarlo al mercado una vez más adelante. ¿Pero cuál será el problema? Chicos, no se preocupen. Ahora mismo viene la grúa y todo se resolverá. ¡Arriba! Ya está arriba. ¡Arriba! Ahora sí chicos, vamos a hacer el diagnóstico. ¡Cutboy! ¡Vamos rápido! Ya hemos llegado chicos, muchas gracias grúa, ahora chicos vamos a hacer el diagnóstico y saber que tiene el coche, lo vamos a conectar a la electricidad. ¡Vamos! 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 Chicos, su carro está todo bien! Lo único que le hace falta es gasolina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? No se preocupen, hay que primero sacar la que no sirve, incluso el aceite, y poner una nueva. Vamos a preparar antes la gasolina, ¿sí? Y también vamos a usar algunas tuercas. Ahora sí vamos a probar la nueva gasolina. Listo. Gecko, ya puedes ir a probarlo. ¡Tan rápido! ¡Qué buen trabajo! Ahora vamos a hacer el diagnóstico para saber qué más tiene. Gecko, ¿tú cuándo hiciste la revisión de los frenos? Yo creo que hace mucho tiempo no lo has hecho, ¿verdad? Vamos a comprobar. Ahora lo entiendo todo. A ustedes se les ha quedado una gran rama atrapada. Ahora todo debería estar bien, Gecko. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Guau! Todos trabajan muy bien. ¡Muchas gracias, Gregorio! Chao, chicos. No olviden siempre revisar su coche cada cierto tiempo. Y con ustedes nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, adiós!